Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro nuevo directo de Tengo un Amigo ¿Qué? Y nada, como siempre, pues daros las gracias por estar aquí. Espera un segundo que no veo el chat. No sé por qué no veo el chat. Aquí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, mientras se va incorporando la gente, recordaros para aquellos de vosotros que no hayáis estado en otros chats de Tengo un Amigo ¿Qué? Podéis ir haciendo la pregunta y yo las iré contestando. Acordaos que algunas palabras como nepe o como porno, el no por, el algoritmo las detecta si las escribís y entonces pues no os dejará preguntar, borrará la pregunta. Entonces, si veis que la pregunta la borra y que yo no la leo, significa habitualmente que habéis usado alguna palabra de las prohibidas y por lo tanto lo que os pido es que reformuléis la pregunta. La segunda cosa que os pido es que si preguntáis una vez y luego preguntáis otra vez, entonces pues que como voy a estar respondiendo preguntas una tras de la otra, para que me lo pongáis fácil y hagáis un pequeño resumen o centréis la pregunta que sea específica, ¿no? Vamos a empezar. Álvaro Adrados nos pregunta si trato la prostatitis crónica no bacteriana o si conozco algún experto en Barcelona, ya que cuesta mucho encontrar especialistas. Sí, es verdad. La prostatitis crónica bacteriana hay cuatro tipos de prostatitis. La prostatitis crónica bacteriana, producida por bacterias, que es lo más común. La crónica aguda bacteriana, aguda abacteriana, que sería, por ejemplo, la que se produce, no sé, pues después de un sondaje o algo así, la crónica bacteriana y la crónica abacteriana. Entonces, cuando tenemos una prostatitis crónica abacteriana, lo que hay que hacer a día de hoy es intentar, en muchos casos existe alguna bacteria, si no, Álvaro, lo que se pueden hacer son ondas de choque y usar, por ejemplo, lírica, pregabalina, o incluso inyectar una sustancia, inyectar procaína o lidocaína en el plexo periprostático. Entonces, yo es algo que trato en la consulta y es algo con lo que, pues si tú quieres te puedo ayudar. Espera un segundo porque voy a entrar a mi link trick, que normalmente os lo pongo para contactar conmigo, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues me podéis contactar en los enlaces que os dejo, ¿vale? Luego, más abajo os lo dejaré. José Carballo, nos dice desde Madrid que fue operado de una prostatectomía radical robótica, a los tres meses se dobló el pene hacia abajo. Según tu urológo peironí, tiene razón, es un peironí, y que no era consecuencia de la operación. Eso me parece muy dudoso. En mi opinión, sí es consecuencia de la operación. No es una consecuencia común, pero es muy característica. Según la ecografía, no tenía placa, me dijo de esperar un año para tomar alguna decisión. Mi inclinación es sobre unos 40 grados. Por mi cuenta, desde el principio estoy utilizando el extensor, me parece muy buena idea, José. Lo estoy utilizando una media de cinco horas diarias, lo estás haciendo súper bien. Yo añadiría el tadalafilo diario, José. Tadalafilo diario, extensor y hacer masaje sería mi consejo. Si después de 12 semanas no mejora o se mejora poco, ¿cuánto tiempo se puede seguir utilizando? Lo puedes seguir utilizando el tiempo que quieras. También te diría, si después de 12 semanas de extensor no has mejorado nada, ostras, yo creo que lo normal es que mejores. Yo ahí siempre recomiendo a mis pacientes con peironí es hacerse una foto al principio del peironí y luego una foto más o menos cada 8 o 12 semanas para ver el grado de curva. Porque si sigues teniendo, si cada vez incurvas más, seguramente algo razonable para hacer serían ondas de choque o indiva, ¿vale? Pero es una situación, o sea, yo creo, José, que estás haciendo lo correcto. El extensor, yo te añadiría el tadalafil y el masaje, pero lo estás haciendo bien, intuitivamente tienes la idea de que eso es algo que va a servir y estoy de acuerdo contigo. Entonces, las otras cosas que podemos hacer son lo que te digo, añadir tadalafil, añadir el masaje, añadir indiva u ondas de choque. Juan García, me pareció oír el otro día que no era conveniente tomar Cialis, Levitra o Viagra cuando se está tomando Tamsulosina. Es así. En el prospecto es verdad. Es decir, si tomas Tamsulosina, Tamsulosina es un medicamento para la próstata, para aquellos de vosotros que no lo sepáis o no lo uséis, es un medicamento súper utilizado para la próstata. Es un medicamento que disminuye muy poquito la presión arterial, pero un poquito sí. Tadalafil es un medicamento, o tadalafil, sildenafil o bardenafil, son medicamentos que mejoran la erección y disminuyen un poquito la presión arterial. Entonces, sabemos que algunas personas se suman a estas dos bajadas pequeñas y tienen hipotensión. Esto es algo que yo llevo 20 años dedicándome a lo que me dedico y nunca lo he visto. Nunca he visto una hipotensión importante por Tamsulosina y fármaco para la erección. Entonces, son medicamentos que los puedes usar combinados sin ningún problema. Yo lo que haría es empezar con uno, añadir otro y ver. Si estás bien, es un medicamento que no debería darte ningún problema. Cylon nos dice que hay reportes de minoxidil oral o tópico que generan disfunción sexual. ¿Esto se ha visto? ¿Una alta sensibilidad del glande? ¿Qué podría ser? La primera pregunta. ¿En medicina hay reportes de lo que se te ocurra relacionado con lo que se te ocurra? Sí, siempre hay algún reporte. O sea, el minoxidil es un medicamento que en general es un medicamento muy seguro, da muy pocos problemas. Pero claro, ¿algún paciente le ha dado problema de disfunción sexual? Seguro que sí. Yo, por ejemplo, para aquellos que habéis estado más directos, sabéis que yo no soy un gran fan de los individuos de 5-alfa reductase, de dutasteride y finasteride y el minoxidil, sin embargo, a pesar de que algún estudio dice que da problemas, pero te diría que en general es un medicamento muy seguro. ¿Alta sensibilidad en el glande? ¿Qué podría ser? Lo más común es que sea que no estás operado de efimosis. Te diría que esto es lo más habitual. Entonces, bueno, básicamente la alta sensibilidad en el glande debería ser eso. ¿Qué es lo más común? Claro, me he pasado para abajo. César Gómez, si tengo hipertensión, ¿puedo tomar Tadalafil o Sildenafil diario? Tadalafil diario sí, Sildenafil diario también, pero si tomas Sildenafil diario seguramente no tiene sentido. Estás pagando muy caro un tratamiento que se podría abaratar y se podría mejorar, pero sí, lo puedes tomar sin ningún problema. César, no debería haber ningún inconveniente. Ramón Antonio Valero Molina nos dice, estuve tomando maca durante aproximadamente dos meses y noté una excelente mejoría en mis erecciones durante la masturbación y en las erecciones espontáneas durante la noche. Si esto, bueno, algunos, los que habéis estado más directos sabéis que yo no tengo nada en contra de los medicamentos que vienen de la medicina tradicional. De hecho, son medicamentos que utilizo habitualmente en mi consulta. A mí un poco lo que me cuesta es la cuesta esta de un medicamento que soluciona 72 cosas, ¿no? Porque eso en medicina es difícil decir. Cosas que funcionan tan bien que solucionan todo, me cuesta creerlo. Pero maca es un medicamento que se lleva utilizando desde hace seguramente milenios para aumentar el deseo, la erección, me parece bien usarlo. Sobre todo para la disfunción eréctil, el ginseng rojo, la L-arginina y el pinogenol. Y para la testosterona y el deseo, el ginseng indio, la ashwagandha, serían mi elección, pero me parece bien que lo uses. Os dejo aquí en el chat el link para contactar conmigo, sobre todo si tenéis un problema de disfunción eréctil, psicológica y a población precoz. Si me queréis pedir una consulta, aquí lo tenéis. Miguel Ángel González Montieros dice, ¿por qué no eyaculo por mucho tiempo que esté haciendo el amor y tengo que terminar con la mano? Ya. Tomas sin bastatina, colesterol alto, enalapril, hipertensión, metformina, entiendo que es el azúcar, y sintrol debe ser una arritmia o algún coágulo de algún tipo. O sea, la aneyaculación o la dificultad para llegar al orgasmo es algo que es relativamente infrecuente en nuestro entorno o por lo que tú me cuentas. Y lógicamente necesitaría entender lo que te pasa mucho mejor, Miguel Ángel, pero puede ser la diabetes, la diabetes puede producirlo. O algo que nos pasa a todos porque es muy común es el porno. Porque lo que ocurre con el porno es que yo me acostumbro a un estímulo súper alto y entonces cuando tengo relaciones con mi pareja, ese estímulo no es suficientemente poderoso para producir erección, para producir perdón, para llegar al orgasmo. De todas maneras, te diría que lo habitual es conseguir solucionarlo. Buenas noches, Heriberto, ¿cómo estás? Sí, dices que tienes dolor en el pene para orinar y que leíste un artículo que es por la infección, que el martes ves a tu urólogo y que te ha dado el levofloxacino, pero que no te ayuda. Porque es posible, esto lo hemos hablado varias veces, Heriberto, en otros directos. Por otro lado, si tienes un hongo, pues el levofloxacino no te va a hacer nada. Y por otro lado, si te duele porque tienes, simplemente porque orinas muchas veces, porque eres un diabético mal controlado, por ejemplo, ahí lo que hay que hacer es controlar el azúcar. Pero el levofloxacino te va a funcionar si es una infección por una bacteria, pero si es una infección por un hongo, no. Entonces, ahí lo que te diría es que tienen que hacer una hemoglobina glicada, una ecografía, un cultivo de orina y en función de eso ver. Acton pregunta, ¿cuál es mejor L-citrulina o L-arginina? ¿Qué debo priorizar? Los dos son aminoácidos no esenciales, lo que significa que nuestro cuerpo los produce, lo que significa que no tienes que priorizar ninguno de los dos. Yo si tuviera que... O sea, L-arginina seguramente es el producto final antes del óxido nítrico, por lo tanto, si tuviera que elegir uno de los dos, te diría que L-arginina. Pero, claramente, la L-arginina o el óxido nítrico se produce más cuando tenemos una vida sana, ejercicio físico, en fin, todo este tipo de cosas. Ramón Antonio Varela dice que dejó de tomar la vaca y vi cómo progresivamente disminuyó la fuerza de mi elección. Cabe destacar que también cumplo con los requisitos de disfunción por ansiedad. Si tienes una disfunción por ansiedad, vamos, una de las cosas que hago es yo me dedico a esto. O sea, se puede solucionar la disfunción por ansiedad de una manera relativamente fácil, relativamente cómoda, en relativamente poco tiempo. La maca no da un... O sea, todos los ultracéuticos, los productos naturales, esto es algo que, vamos, tenéis que entender, no hacen magia. La magia, por ejemplo, Viagra hace, no magia, pero Viagra funciona muy bien, Cialis funciona muy bien, Levitra funciona muy bien. Los productos tipo el ginseng indio, el ginseng rojo, la maca, el tribulus funcionan un poquito, un poquito, no funcionan muy bien. No me tomo una pastilla de tribulus y al día siguiente voy a ser Hulk. Eso no va a suceder. Cuando os tomáis una pastilla y al día sí una pastilla de este tipo, Ramón, y al día siguiente estáis mucho mejor, el problema o el origen del problema suele ser psicógeno. Entonces, yo lo que te recomiendo es que eso se puede solucionar, te dejo el link aquí otra vez y verás que, bueno, puedes ver el vídeo, tienes en el link, si apretas el link verás una serie de opciones y verás el link de cómo mejorar la potencia y ahí te puedo ayudar. Juan Rus nos dice que está operado de radical, de prostatectomía radical y linfodectomía por cáncer, que estás tomando a la fila 5 miligramos diarios, que tiene selección, pero no materia de rigidez para penetración. ¿Tienes esperanza que mejore? Sí, sobre todo durante el primer año. Yo hay, y esto yo creo, Juan, que lo hemos comentado en algún otro directo, los compañeros que se dedican al cáncer de próstata a mí me parecen un pelín optimistas. Lo que dicen los estudios, en mi opinión, más creíbles es que un tercio de pacientes tienen, un tercio de pacientes óptimos, y óptimos significa hombres de menos de 60 años sin antecedentes vasculares, operados por cirujanos de alto volumen, cuando se respetan los nervios de la próstata de los dos lados, que es el paciente ideal, más o menos uno de cada tres recupera la erección, otro de cada tres va a necesitar pastillas y otro de cada tres, o sea, el tercer tercio, no va a funcionar con pastillas. Entonces, ahí lo importante es ver, después de la cirugía de próstata vas a estar tres meses que no vas a tener erección, a no ser que te pinches, ¿vale? Esos tres meses son así y no significan nada, a todos los pacientes y a todos los cirujanos nos pasa. Vaya por delante que yo no opero cáncer de próstata y por lo tanto yo no te estoy diciendo que si tú hubiera operado yo hubieras quedado mejor, no estoy diciendo eso, hace 10 años o 15 que no opero un cáncer de próstata. Entonces, lo que te digo es desde el punto de vista del andrólogo, del urólogo que intenta ayudar a los pacientes a mejorar la erección. Entonces, los tres primeros meses van a ser malos y entonces ahí depende. Hay pacientes que enseguida empiezan a mejorar, poquito a poco empiezan a mejorar y tienen algo de erección, pacientes que no. Entonces, más o menos como estés al año es como vas a estar. Y yo lo que te recomiendo es usar el talafilo 5 miligramos diario y aunque nadie sabe exactamente, pero yo te recomendaría usar también la bomba de vacío. Esa es mi opinión. Eric Pur pregunta, ¿cómo se mide el pene? Es decir, ¿cuál es el estándar que se utiliza? ¿Desde dónde es que se mide? Pues muy buena pregunta. Nadie tiene la respuesta a eso y de hecho los médicos, digamos los urólogos en los congresos, cuando hablamos de esto es un tema que se habla, ¿no? ¿Cuál es el estándar de medición? Lo que se suele aceptar como medición oficiosa es con un pie de rey, se pone sobre el pubis, se tira del pene y básicamente ese es el tamaño del pene. En mi opinión, por ejemplo, yo cuando opero pacientes que se van a poner una prótesis y yo creo que esa medida, simplemente estirando el pene, creo que tiende a infraestimar un centímetro, dos centímetros el tamaño de pene y yo lo que suelo hacer es inyectarles. O sea, los pacientes que se van a operar de prótesis de pene, les inyecto una sustancia para forzar una erección, para ver cuál es el tamaño de pene máximo, para poder poner la prótesis de pene más grande que se adapte a ese pene. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿sería con un pie de rey? Aunque no es una medición oficial, es oficiosa. La mayor parte de los médicos estaremos de acuerdo en eso, es lo más correcto, aunque no está, o sea, en puridad, no está estandarizado. José Carballo, ahí si puedes ver, si te han retirado el mensaje, porque seguramente has usado una palabra prohibida, lo digo porque ocurre en varios directos, entonces que reformuléis la pregunta utilizando palabras diferentes. Diego nos dice que tomó Mackey y no notó nada. Esto es lo que pasa con los nutracéuticos, que yo los tomo y me funcionan, pero tú los tomas y tal vez no te funcionan, entonces hay que entender muy bien el riesgo, tienen poco, los nutracéuticos, por no decir que ninguno, pero bajo mi punto de vista hay que entender el coste-beneficio, y qué otras cosas podríamos hacer para mejorar. José Carballo nos dice, con prostatectomía hiperoní, Tadalafil a diario, ¿qué dosis? Puede servir el Sildenafil, donde Madrid, que utilice ondas de choque. Tadalafil a diario, ¿qué dosis? 5 miligramos al día, eso es clarito, es indiscutible. ¿Puede servir el Sildenafil? No, porque el Sildenafil tiene una vida media muy corta, entonces tendrías que usar Sildenafil cada 8 horas. Entonces, Sildenafil cada 8 horas es, aparte de mucho más complicado, es extremadamente más caro. Yo sin ninguna duda utilizaría el Tadalafil, y donde puedes utilizar ondas de choque, que tienes en el link que te dejo, tienes ahí como pedirme visita en Madrid, y ahí lo tienes. Muchas gracias, Diego, por tu agradecimiento. Juan Manuel Cortijo, lo mismo, se ha retirado tu mensaje, entonces ya no lo voy a repetir para otros mensajes, pero cuando se retira el mensaje significa que hay alguna palabra o algo que al algoritmo no le gusta, entonces intentad usar palabras diferentes. Eric Poole, de lo de la medida es del pubis, es el hueso púbico desde la piel. Teóricamente debería ser desde la piel, haciendo, digamos, haciendo una cierta presión, tirando del pene, pero desde la piel, no desde el... O sea, tienes que apoyar el pie de rey sobre el hueso púbico y tirarlo. No sé si me estoy expresando. Alberto Ballester, nos dice que toma Tadalafil 5 miligramos a diario durante hace un año, pero no nota una erección muy fuerte. ¿Debería tomar 10 miligramos a diario? Eso es completamente lógico, pero yo no te lo aconsejo, Alberto, porque sabemos que 10 miligramos de Tadalafil no es más eficaz que 5. La probabilidad de que con 10 mejores lo que con 5 no has mejorado es 2%. Por lo tanto, es muy poco probable. Lo que tiene más sentido es pasar a dosis alta. Es decir, yo usaría, por ejemplo, Tadalafil 100 para Tadalafil 20 a demanda. Pero cuando el 5 miligramos no es suficiente, pasar a 10 diario, teóricamente no debería funcionarte demasiado bien. Santiago Mata nos dice que la bomba de vacío sirve para mejorar las elecciones a modo de entrenamiento. No me sirven los fármacos, viagracial y suplementos. Intenté comprar Provirón, pero me dijeron que podía. No, el Provirón no lo compras. El Provirón es testosterona, ese no lo tienes que comprar. Eso es mala idea. Quien te aconsejó no comprarlo te hizo un gran favor. ¿La bomba de vacío sirve para mejorar las elecciones? Sí. ¿A modo de entrenamiento? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, después de prostedectomía radical, parece razonable utilizar bomba de vacío para tratar de mejorar la erección del pente. Correcto. Luis J. ¿Qué opinión tengo de los productos como Energisil que anuncia mejorar la testosterona? Bueno, voy a ser lo más, digamos, frontal posible. El único medicamento, o sea, el mejor medicamento para mejorar la testosterona es testosterona. Eso es decir. Nutracéuticos para mejorar la testosterona, los dos que han demostrado mejorarla más son ginseng indio, que es ashwagandha, o fenogreco. Y la tercera de las cosas que yo recomiendo para mejorar la testosterona es el ejercicio físico de fuerza y perder peso. El resto de cosas son chorradas, así hablando en plato. Igual alguna lo podemos discutir en particular, Luis, pero lo que más mejora la testosterona es la testosterona. Si te inyectas o te pones un gel, después la ashwagandha o el fenogreco, adelgazar y hacer ejercicio físico de fuerza. El resto de cosas, pues, te las pueden pintar todo lo bonitas que quieras, pero a día de hoy son... Es el que te diga que el otro día entró en el directo alguien que si ha entrado hoy ya se puede ir, que me decía lo del anillo de Dios, ¿no? Que pones un anillo, que te pones en el pene y tiene un imán. Eso es una chorrada. O sea, la mayor parte de cosas... Uno de los problemas que hay en el sexo es que pues hay un montón de chorradas en internet que son absolutas estupideces que te quieren hacer gastar dinero en cosas que no sirven para nada. No existe ningún estudio que demuestre que el anillo de Dios o cualquiera de estas cosas sirve. Entonces, yo lo que te... Lo que sabemos que funciona es la testosterona, la ashwagandha o el fenogreco y hacer ejercicio de fuerza o... Y perder peso. Eso es lo que te recomendaría. Raúl, en el link que comparte en estos días entré en mi subido y en el tratamiento que usted ofrece para poder hacerlo, no sé a qué te refieres, hacer el qué. ¿Hay que tener pareja? No. O sea, el tratamiento que yo ofrezco ni para disfunción enéctil ni para eyaculación precoz. Lógicamente, tener pareja facilita algo, pero no es imprescindible. Diego, ¿cómo ves los ejercicios de Kegel para el suelo pélvico? Soy muy partidario de los ejercicios del suelo pélvico para el Kegel, sobre todo para la eyaculación precoz. Para disfunción enéctil lo veo menos, pero me parecen ejercicios que funcionan muy bien. si sabes en qué momento usarlos. Pero sí, yo lo recomiendo a mis pacientes que tienen problemas de eyaculación, lo recomiendo, sin ninguna duda. Cilón, se puede, una más, que se necesite cada vez más estímulo para lograr mantener una erección, parece un tema psicológico, podría ser físico. Podría ser físico, pero lo normal es que sea psicológico. Es decir, la disminución de testosterona puede dar eso, pero en mi experiencia, la inmensa mayoría de hombres que tienen, que necesitan cada vez un estímulo más grande para tener erección, habitualmente el problema no es psicológico, pero sí está creado por la mente. Alberto Ballastro nos pregunta, ¿qué relación tiene el magnesio y el zinc con la erección? Aterrizándolo mucho te diría, o sea, al final cualquier metal o cualquier elemento químico tiene relación con un montón de cosas, pero la probabilidad que tengas una hipomagnesemia o una hipocinquemia, si vive, digamos, si te alimentas normal, si no tienes un cáncer o estás en quimioterapia, si no tienes un VIH avanzado, es decir, si eres una persona con un nivel de vida normal, la probabilidad es virtualmente cero. Cero. O sea, en el primer mundo o en Latinoamérica, la probabilidad que te falte magnesio o zinc no es cero, pero está muy cerca de eso. Entonces, la probabilidad de que eso te está produciendo un problema de erección, claro, sin conocerte, no te lo puedo asegurar, pero te diría que es cercano a cero. Eric Poor nos dice que la duda es por qué, porque yo soy gordo y la grasa en la zona me roba medida completamente. La grasa en la zona roba medida. De hecho, o sea, para la el alargamiento, para aumentar el tamaño de pene, hay algunas cosas funcionan regular, pero un tipo de paciente que sí mejora es el paciente que tiene tripa, que tiene grasa en esa zona, entonces se quita esa grasa y el pene, o sea, hay veces que, o sea, el pene no crece nada, pero es más aparente. Es como, yo siempre digo, Cristiano Ronaldo y yo tenemos los mismos abdominales, pero los míos están un poco más protegidos que los de Cristiano, pero son igual de, digamos, igual de grandes, igual de, lo mismo con el pene. O sea, si yo tengo un pene así y yo me engordo, pues lógicamente ahí solo veo esto, pero en realidad el pene es todo esto, por lo tanto, si me hacen cirugía y me quitan esta grasa, el pene será más aparente, es algo que es, sabemos que es así y el pene enterrado tiene unos resultados razonablemente buenos. Ya le acerca mucho, nos pregunta, después de la decisión, le quedó corto el troco del nepe y me duele tener intimidad con mi pareja. ¿Se puede usar alguna pomada para que la piel tenga más elasticidad? Puedes usar crema hidratante, por ejemplo, aceite de argán, pero típicamente la piel del pene gana elasticidad con el tiempo, es muy difícil, es poco común, es poco común que después de la cirugía te haya quedado una piel del pene tan corta que ponga en riesgo el hecho de que no sea elástico, no es lo común, lo normal es que con el tiempo lo vuelvas a ganar y mientras puedas usar crema hidratante o aceite de argán. Enrique Martínez, muchas gracias, Tana Tosa, Enrique Martínez, ¿los alargapenes funcionan? Sí. Hay bastantes estudios que demuestran que el extensor de pene funciona, mejora entre 1 y 2 centímetros el tamaño de pene, la extensión de pene y para la incurvación de pene funciona. Y lo del anillo de Dios no te lo digo porque es una chorrada. El otro día entró uno aquí diciendo doctor háblenos del anillo de Dios y lo bien que funciona. Dios, solo hay uno y está en el cielo y no se dedica a hacer anillos para el pene. Se tiene otros problemas mucho más importantes y la gente que utiliza el nombre de Dios en vano pues es un problema grave también. En cualquier caso lo del anillo de Dios lo dije el otro día y como entraron en directo y me ha tocado las narices pues ahora lo repetiré más veces. Es una chorrada ni se os ocurra comprarlo porque es una estupidez. Pedro Ruiz me he operado hace 5 meses de peironía y aún no tengo sensibilidad en el glande. Es normal, sí. Seguramente te han hecho una corporoplastia no te han hecho una aplicatura te han hecho una corporoplastia y eso es común que te dé esa falta de sensibilidad. Lo normal es que se acabe solucionando. No hay nada no hay nada mágico digamos no hay ningún tratamiento mágico Pedro para recuperar eso y yo suelo recomendar pero es digamos opinión de experto el complejo de vitaminas del grupo B B1, B6 B1, B2, B6, B12 creo es algo que encontrarás en cualquier farmacia sin receta cuánto funciona no te lo sé decir pero pero es algo que yo a los pacientes que opero de peironía y que pueden tener disminución de la sensibilidad en el pene le recomiendo eso Suso Cámara ¿recomiendas alguna marca de calidad de ashwagandha? Pero un segundo Esta es la que tengo en casa Solarai que es una empresa americana no tengo absolutamente ningún trato con ellos pero es la que me recomendó la persona que cuando empecé a tomarla entonces yo recomiendo esta y la otra marca que recomiendo es Terra Science es una empresa francesa que sé también que tiene un estándar de calidad muy alto Arturo Suárez tengo un problema cuando me pongo el profilácteo se me baja es normal o tengo algún problema no, no tienes ningún problema lo que te ocurre es esto Arturo es muy común yo estoy con mi mujer ¿no? con una mujer entonces estoy enfocado en la mujer y estamos pues dándonos besos lo que sea entonces dice ponte el preservativo y entonces lo que hago es le pongo el preservativo entonces tengo que abrir el paquete en fin todo lo que nos ha tocado hacer a todos que es un rollo ¿qué ocurre ahí? que mi cerebro pasa de estar fijándose en algo que me pone a fijarse en algo que es la cosa menos sexy del mundo y entonces pierdo la erección entonces ¿yo cómo lo haría? ¿cómo se lo explico a mis pacientes? lo que haría es estoy con mi pareja cojo el preservativo y sigo con mi pareja abro el paquetito digamos abro el preservativo y sigo con mi pareja saco el preservativo del paquete y sigo con mi pareja desenrollo el preservativo y sigo con mi pareja es decir en lugar de parar de fijarme en lo que estoy haciendo y dedicarme al preservativo lo hago por por etapas y mientras me pongo el preservativo sigo dándole besos a mi pareja ese es mi consejo mi mejor consejo y haciendo eso lo normal es que te funcione muchas gracias Heriberto muchas gracias Heri por 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 Santiago Mata ¿qué es lo más aconsejable para los que nuestra líbido se ha visto deteriorada por el uso excesivo de películas X y masturbación con recuperar la líbido? Es una gran pregunta eso va a ser un gran problema de salud deduzco por por lo que habláis y y como usáis el léxico que ya todos aquí tenemos una cierta edad yo tengo dos dos chavales pequeños que tienen alrededor de 10 años cuando ellos tengan 15 20 ese tipo de películas van a ser un gran problema entonces ¿cómo se puede mejorar el deseo? que diría nada nada de cine X nada de porno intentar masturbarte lo mínimo posible especialmente por ejemplo hoy es martes ¿no? imagínate que el viernes he quedado con una chica no masturbarme ni hoy ni mañana ni pasado ni el otro ya verás las ganas que vas a tener cuando llegues a la cita esa sería la primera si te masturbas nada de porno súper importante también ejercicio físico de fuerza ¿vale? Rx ejercicio intervánico ese tipo de cosas y y ashwagandha ginseng indio porque ha demostrado mejorar algo la testosterona y el deseo si por ejemplo estás en pareja algo que funciona muy bien porque claro ahí cuando no tienes pareja estable pues siempre lo nuevo es más divertido ¿no? en general ¿no? yo no creo que lo nuevo sea siempre mejor pero lógicamente pues es fácil pues que una persona nueva te excite más por la novedad pero con una con tu pareja de toda la vida ¿cómo lo haría? pues yo lo que haría lo que recomiendo a mis pacientes es tener momentos de intimidad con mi pareja agendados al principio es decir tres veces por semana dos veces por semana ducharnos juntos hacernos masaje bailar lo que os guste o sea si a mí no me gusta bailar no me gusta que me den masajes por lo tanto yo eso no lo haría lo que haría por ejemplo lo de la ducha que eso sí me gusta y mucho pero por ejemplo si os gusta el masaje pues os dais un masaje con vuestra pareja tres veces por semana no necesariamente tiene que haber sexo ni antes ni después del masaje pero también lógicamente hay mucha menos distancia entre estamos en la ducha y vamos a la cama o estamos en el masaje y vamos a la cama que estamos viendo Netflix y vamos a la cama porque eso pues ver Netflix no es algo muy erótico en cambio estar en la ducha con una mujer o dar un masaje a una mujer o que una mujer tenga un masaje o un hombre da igual es bastante más erótico entonces tendrás mucha más facilidad para pasar de eso al al sexo al coito y a tener más deseos ante algo esta es buena Diego ¿a qué se debe que el 70% de incurvaciones de pena entiendo son hacia la izquierda? hasta donde yo sé nadie sabe eso nadie tiene la respuesta a eso se supone que es porque somos tal vez porque somos diestros pero me parece un razonamiento o sea conozco esos estudios que dicen que los peironí siempre tienen más tendencia hacia un lado que hacia el otro y siempre he pensado que somos diestros es funciona exactamente igual de bien si te digo somos turbos pero no conozco ninguna otra ninguna otra explicación ¿hay algo biológico? bueno seguro que hay algo hay algo biológico pero no veo el motivo por el cual el hecho de que sea biológico significa que sea hacia un lado o hacia el otro pero es una pregunta o sea es algo que nunca nunca he tenido una respuesta a eso Jorge Montero la maca peruana ayuda con la líbido me dijo un nutricionista que fomenta los estrógenos yo para el deseo lo que recomiendo es ginseng indio o la o la el fenogreco que son los dos compuestos que hasta donde yo sé los estudios lo que dicen es que mejora el deseo Enrique Martínez ¿por qué el porno va a ser malo? esta es buena ¿por qué va a ser malo? piensa en el deseo como un termostato ¿vale? imagínate ahora por ejemplo estoy aquí en el comedor de mi casa estoy solo por lo tanto mi deseo es cero la situación no es erótica estoy hablando con vosotros para yo tener erección tengo que llegar aquí digamos aquí y para tener orgasmo tengo que llegar aquí ¿vale? entonces y ahora estoy en cero ¿vale? entonces si yo veo porno una de las cosas que ocurre es que este termostato entre comillas tira hacia arriba voy a necesitar más deseo para tener erección y para tener orgasmo eso en honor a la verdad Enrique no le sucede a todo el mundo pero es algo que sucede a menudo el hecho de que yo veo más porno y entonces lo que hago es cada vez necesito escenas más subidas de tono más intensas para desencadenar erección y desencadenar orgasmo eso es algo que es relativamente común Arturo lo que he comentado antes si me haces varios comentarios uno atrás del otro sin o sea hacemos una pregunta concreta pero si no no entiendo muy bien a qué te refieres ¿vale? porque viene de un comentario anterior que ya no recuerdo entonces hacedme la pregunta porfa compacta digamos una sola pregunta y ahí os respondo entonces Enrique hay a la pregunta la gente que ve más porno tiene más problemas de erección la respuesta es no ¿vale? sin embargo yo me llevo dedicando a lo que me dedico y diría que soy bastante bastante solvente desde hace 20 años y te digo que un porcentaje relevante de pacientes que tienen problemas en la esfera sexual y vienen a consulta explican que el porno es un factor relevante entonces algunas personas por un motivo que no es conocido el porno les hace más efecto que a los demás y entonces entre comillas se enganchan al porno eso no le ocurre a todo el mundo hay gente que puede ver porno y no le ocurre nada pero hay gente que ve porno y se engancha al porno y parece existir una predisposición individual es decir tal vez a ti no te pasa y a mí sí pero en cualquier caso si a mí me pasa si yo tengo porno si yo veo porno y a mí me da problemas de erección eso hará que yo tenga tendencia a que cada vez que veo porno tenga problemas Cristian Costa cuando me inyecto el Caberjet que es al prostadil es un medicamento muy poderoso para el que produce erección empiezo a sentir presión y dolor nada placentero es normal es común no es normal deberías lo que hay que hacer en primer lugar es disminuir la dosis ¿vale? si estás usando por ejemplo 20 yo pasaría a 10 pero no deberías sentir puedes sentir un poquito de presión pero no deberías sentir dolor Erick Pur uy espera dice que perdón se me ha encallado esto ahora perdón que ahora me he corrido ahora aquí Erick Pur el de los preservativos hay tamaños creo que usted creo que si hay algo de mercadeo es beneficioso usar uno a la medida ostras no es mi campo para nada pero pero es cierto yo ya te digo yo utilizo un preservativo de medida normal pero yo sé que existen hombres que a los preservativos los preservativos normales los rompen entonces hay hombres que necesitan preservativos de talla grande y eso me parece algo igual que los zapatos o los trajes yo por ejemplo soy bastante grandote entonces utilizo toda la ropa que utilizo pues es bastante grande y me parece normal que existan preservativos de talla yo sé esto no sé si es cierto o es mentira pero me explicaron en la carrera que cuando en la década de los 90 cuando existía la epidemia del sida en África mandaban preservativos de otras partes del mundo de personas que teóricamente tenían el pene más pequeño o de sociedades que tenían el pene más pequeño y en África pues lo rompían y eso es algo que no sé si es broma o no pero nos lo explicaban en clase y creo que tiene sentido y después de ver muchos penes te digo que hay mucha variación y lo lógico es que si hay variación pues haya un producto para los penes más grandes y otro para los más pequeños para Gary yo me tomo el 10% de una pastilla de viagra de 100 y te funciona fantástico eso significa que el problema no está en el pene seguramente pues que estás nervioso que tienes falta de seguridad o lo que sea pero si te tomas 10 miligramos de sildenafil te aseguro sin conocerte y sin saber nada más de tu historia que el problema no está en él y te aseguro además que el problema se puede arreglar definitivamente para que no necesites la medicación Roger Chan es normal que tener molestia testicular el día después de tener un acto sexual cuando tengo un epidemia inflamado no o sea es más o menos común que te pueda molestar el testículo después de actividad sexual por el traumatismo digamos pero no no debería ser normal lo que te aconsejo es que te hagas una ecografía ahí lo sabrás Cristian Costa ¿cuántos son los directos? de momento son los martes y los domingos la verdad es que están funcionando muy bien y estamos respondiendo un montón de preguntas y se conecta un montón de gente y estoy pensando a ver si los hacemos también pues el jueves el viernes hacer tres por semana porque están funcionando bien el viernes dice no tengo pareja actualmente ya que no tengo pareja porque estoy divorciando veo porno cuatro días por semana y me masturbo hasta dos veces en periodo refractario vale o sea me parece bien o sea si no te da problemas pues me parece bien lo único que digo es que si te masturbas mucho tanto si usas porno como si no es que puede ocurrir que después tengas menos deseo que con tu pareja no tienes salud si te pasa esto deja el porno instantáneamente instantáneamente Diego ¿hay algo natural para reducir la hiperplasia venida de próstata y la dificultad al orinar? sí Permixol o el Sopalmeto el extracto hexánico de Serenoa Repens Sopalmeto 160 miligramos cada 12 horas es un medicamento un medicamento un nutraciótico que funciona muy bien para la para la hiperplasia venida de próstata Enrique Martínez nos dice que yo no sé si es normal pero tengo muchísima diferencia cuando la tengo relajada cuando no pero una diferencia brutal el reposo sería un tamaño no mayor de 2 centímetros básicamente sí eso es es algo o sea es lo del pene de sangre y pene de carne esto es algo que sabemos que es así hay personas que tienen pene de sangre y pene de carne eso si lo buscáis en internet shower and grower y le añadís Manuel Alonso que fue la persona Manuel Alonso y Borja García fueron los dos compañeros dos urlogos con los que tengo la enorme fortuna de trabajar que describieron que es un pene de sangre y un pene de carne y les entrevistaron en la BBC en el New York Times y es un estudio que hicimos en Madrid y es bueno es algo más o menos común el hecho de que hay hombres que tienen más grande y otros más pequeño pero que se alarga completamente normal muchas gracias Eric estamos viendo cómo hacerlo pero al final lo de monetizar está bien pero yo quiero seguir dando consejos entonces hay que ver como muchas gracias por tus palabras porque significan mucho para mí y significa que aporto valor pero pero es algo que no quiero no quiero ser tan exclusivo digamos que el resto de gente no pueda acceder a una pregunta o una respuesta rápida pero muchas gracias por tus palabras Enrique Martínez me decías lo del pene grande y pequeño digamos es como curiosidad porque si es verdad que a veces me da apuro tenerla tan pequeña en situaciones del día a día tipo vestuarios mira esto hay un directo miradlo buscad Uri Sabat lo pongo aquí Uri Uri Sabat la fórmula del éxito os lo he puesto abajo es un podcast que me hizo Uri Sabat se llama la fórmula del éxito en el que hablo del tema del tamaño del pene básicamente muchos hombres que tienen problemas con el tamaño entre comillas con el tamaño de pene es porque es lo que se llama el pene de gimnasio es decir yo en elección tengo un pene normal pero cuando voy al gimnasio pues eso está ahí bueno está ahí quieta y me da un poco de cosa porque veo hombres que tienen el pene más grande pero eso es algo que a todos nos pasa pero no tiene ninguna relevancia respecto después a situación sexual si buscáis ese podcast en internet veréis que bueno hablo de cosas un poquito más genéricas de las que hablo en el canal la verdad es que el podcast funcionó muy bien y pareció muy interesante y os aconsejo que lo miréis para Gary la razón de tomarme el 10% de pastillas para que me ayude a durar más tiempo con mi pareja tengo 56 años vale o sea el sildenafil te puede ayudar a durar más tiempo pero con una dosis más alta pero un 10% de una pastilla de 50 o de 100 miligramos para Gary te hace cosquillas si tomas por ejemplo 50 o 100 miligramos entonces sí que posiblemente durarás más pero con el 10% lo que o sea el efecto que estás teniendo es sobre todo porque eres consciente que te lo has tomado y te deja más tranquilo Lord Kingu dice el Peyronie podría no aparecer en una ecografía sí podría ser yo particularmente yo no soy un gran fan de la ecografía para el Peyronie yo normalmente no la pido y yo trabajo con un ecografista muy bueno en la consulta con Alexandru Ciudin pero no la pido porque a mí particularmente no me ayuda entonces a la hora de tomar decisiones no es algo que me resulte especialmente útil y no suelo hacer Diego al masturbarme varios días muy seguido me aumenta la próstata y me dificulta orinar y se lo dejo unos días todo normal aquí se debe porque la próstata es el órgano que sirve para eyacular para producir el líquido seminal el 95% del que eyaculas lo produce tu próstata entonces si te das más caña digamos y eyaculas más inflamas la próstata y por eso te molesta más y esta es la última ah bueno no Enrique muchas gracias voy a buscar si no tenéis ninguna ninguna otra duda llevamos 49 minutos como siempre siempre digo lo hemos clavado tardamos un poco más un poco menos pero consigo contestar no no es malo Diego no es malo simplemente inflamas la próstata entonces te molesta un poco más al al eyacular o después Alberto Pérez es más efectivo el ginseng coreano o la L arginina hay otro método más efectivo si más efectivo tienes las partidas viagra viagra es más efectivo pero el ginseng coreano o la L arginina son los son dos de los tres ultraceúticos el tercero sería el picnogenol picnogenol que mejoran la elección sin necesidad de pastillas son los tres que yo recomiendo entonces lo que os decía llevamos 50 minutos de directo como siempre lo hemos clavado y hemos conseguido contestar a todas vuestras preguntas el siguiente el siguiente directo será el domingo 10 de la noche de acuerdo así que si tenéis alguna duda mira voy a contestar alguna más os dejo os dejo aquí el link si tenéis queréis contactar conmigo alguna consulta lo que sea lo tenéis ahí Lord Kingu me dejaron una eco por molestias en el lado derecho del tronco del pene y en la eco no salieron masas ni calcificaciones puede ser el peironí correlaciona muy mal con la eco me parece bien hacerlo yo no lo hago yo soy poco creyente en la ecografía creo que no da mucha información pero otros compañeros que saben mucho de peironí si la usan y me parece bien pero yo a la hora de tomar decisiones lo que hago es sobre todo lo que dice el paciente y las sobre todo la fotografía del pene en elección hablando del gel King más que por temas de aumentar el tamaño ¿es un ejercicio útil para la circulación de la sangre del pene? ¿es bueno practicarlo? no de hecho Eric en el canal no sé si es esta semana o la semana pasada publicamos vídeos eso del gel King a mí el gel King me parece marketing no entiendo el sentido del gel King y lo explico en el vídeo o sea yo si quiero alargar mi oreja porque tengo tirando la oreja lo voy a conseguir pero necesito que la atracción sea constante sea consistente sea muchas horas y eso con el gel King no lo vas a conseguir eso lo vas a conseguir con un extensor de pene por eso yo si a las personas que quieren aumentar el tamaño de pene o tienen curva y quieren desincurvar les recomiendo extensor muchas gracias a todos José Antonio Díaz ¿por qué se eyacula menos con prostatitis? pues porque la prostata es el órgano que produce la eyaculación entonces cuando el órgano que produce cualquier evento biológico funciona mal está enfermo pues ese evento biológico funciona menos ¿se puede tomar algo para eyacular más? no curar la prostatitis y ya está esa sería la idea entonces ahora sí muy buenas noches a todos que vaya muy bien nos vemos el domingo los que tengáis alguna duda alguna pregunta más y ya está los que queráis si necesitáis algo tenéis ahí os he dejado mi link para preguntas dudas sobre todo si tenéis disfunción éctil psicológica eyaculación pre-cote disminución del deseo ahí encontraréis información relevante eso buenas noches a todos buena nit nos vemos el domingo hasta ahora vamos a ver vamos a ver